La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro de grito con la boca colorada Porque soy negro de grito con la boca colorada Yo soy el negro José Enciéndelo mami De grito nací, nací, porque así los quiso mío De grito nací, nací, porque así los quiso mío De grito para que bailes, también como lo hago yo De grito para que cantes, también como lo hago yo Yo soy el negro José Todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo Todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres gozar, venga acá yo te entretengo El negro concierto Y es tu maquillo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Yo estoy viviendo en Ecuador pero me vine pa' mi tierra Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Y si tú quieres bailar, venga acá yo te entretengo Negro que tiene el sabor, que tiene el control Oye mamita linda, prenda el fogón ¡Que la rechera como hueque! ¡Que la rechera como hueque! ¡Que la rechera como hueque! ¡Vai! ¡Y se le cae! ¡Siéntelo! Viconero Enciéndelo Ricardo Tifuente Si Quítate el calzón Quítate el calzón Quítate el calzón Quítate el calzón, quítate el calzón Quítate el calzón, quítate el calzón No me falta el calzón Projeto del amor 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 para todos ustedes, vaya que se sienta